Dos firmas muy importantes, San Carlos Sud y anteriormente Matilde, junto a Andes Vío, un camino interdistrital, donde aborcamos procesos de ganadería, agricultura, educación. Hoy estamos en una escuela rural, La Higuerita, que vamos a traer el ripio hasta acá. Así que bueno, muy contentos por los procesos de organización que se formaron en cada una de las localidades y hoy concluyendo una parte importante, no la parte final, porque ahora viene la ejecución de la obra. En Matilde, la inversión del gobierno de la provincia será de 34 millones de pesos, aquí de 26 millones de pesos. Estamos hablando de una cifra más que importante para estos tiempos. ¿Cómo se sostiene? ¿Cómo se solventa? ¿De dónde salen los recursos para estas erogaciones? Primero, una administración como la que lleva adelante nuestro gobernador Marperotti, el ministro Agosto, es clave en este proceso. Se cuida hasta el último peso de los santafesinos, por eso generamos procesos de organización, para que lleguen estas sumas de dinero tan importantes. Y segundo, por el concepto que tenemos muy claro, que lo que le ponés a Santa Fe te lo devuelven multiplicado. Entonces nosotros estamos convencidos que generando estos procesos de conectividad primaria, el sector productivo va a responder de la mejor manera, vamos a tener mayor inversión, mayor producción. Hablábamos en Matilde que estos procesos van a llevar a generar aumento en la carga de los fillot, exponencialmente estamos hablando, eso genera procesos del que vende combustible, el camión, el transporte, la gente, los operarios. Así que bueno, estamos convencidos de esto y lo vamos a seguir llevando adelante a lo largo de ancho. ¿Cómo le cuenta al San Carlinio y a la gente de nuestra región, del departamento de las colonias que está escuchando esta entrevista, sucintamente en qué consiste el proyecto? ¿Cómo se materializa? Porque hay tres patas fundamentales, Estado provincial, Estados municipales o comunales y productores. El programa desemboca en los territorios si hay una sinergia absoluta entre la provincia con el Ministerio de Producción e Infraestructura a través de Vialidad, las administraciones locales, municipios o comunas, y el sector productivo, efectores de educación, efectores de salud. Bien decimos que es un programa pensado para el que trabaja, produce, invierte y el que educa también. Por eso hoy nos encontramos acá en Las Higueritas. Donde eso se pone en una ordenanza, se identifica una cuenta específica del programa para que esos fondos sean coadministrados entre el sector productivo y las administraciones locales. Esa sinergia tiene que ser absoluta y ahí avanzamos en el proyecto. Es decir que deciden los propios productores con la comuna cuál es la traza que van a arrepiar. Junto al Ministerio de la Producción, que es el órgano de aplicación del programa. En caso de que haya más de una traza, nosotros tomamos la definición, pero siempre aspiramos a que sea del territorio la sugerencia prioritaria. ¿La conducción técnica está a cargo de la provincia o de la comuna? La Vialidad Provincial hace el asesoramiento técnico, pero la comuna tiene que tener su equipo para llevar adelante la obra, con maquinaria, personal, combustible. ¿Y requisitos para que se haga la obra? ¿Qué pasa en establecimientos productivos en particular? Es un programa pensado en clave de arraigo, así que tiene que tener gente vinculada a la traza, que viva en el ámbito rural, tiene que tener una escuela como hoy, tiene que tener producción, tiene que tener impacto social, productivo. Bien, evaluamos, la provincia es inmensa a lo largo y ancho, así que evaluamos todas las trazas que nos acceden y vamos tomando definiciones. La provincia aporta los recursos, ¿cuál es el rol de las comunas, más allá del articulador? La comuna es la quien firma el convenio y es la tutora del cumplimiento de la construcción de la obra y su aporte es en maquinarias, en personal y en combustible. ¿El productor aporta algo desde lo económico? Hay diferentes modalidades, los consorcios vecinales o las comisiones de control rural o las comisiones de mantenimiento rural, cada localidad tiene su idiosincrasia y su forma de organizarse, el nombre que aspira. Hoy venimos de Matilde, que los productores han hecho, están planificando una UTE de transporte para abaratar los costos o han puesto los regadores, los tanques de riego para facilitar el mantenimiento de la traza. Así que bueno, acá también, en San Carlos, la comisión rural es muy fuerte, en San Carlos Sud, así que está aportando maquinarias para el movimiento de suelo previo. La hacemos son tres partes, es una articulación público-privada y así estamos trabajando. La última, no lo molestamos más, estábamos charlando con distintos productores en Matilde y aquí en San Carlos Sud, y uno de ellos estaba emocionado hasta las lágrimas expresando tanto tiempo que no pude salir de mi casa, no sé. Dice, yo tenía la suerte de tener una camioneta grande o un tractor, pero a veces el carro no funcionaba, los chicos se quedaban sin ir a la escuela, sin ir a algún acontecimiento social, absolutamente aislados. Este concepto de conectividad, digo, se plasma con programas de esta naturaleza. Sí, claro, por supuesto, estamos evaluando esto que vos transmitís. Por eso hoy, cuando comencé mi oratoria, pedí disculpas, porque esta escuela tiene 86 años. Acá pasaron más de ocho generaciones santafesinos y santafesinas sin la misma oportunidad de que los chicos que estuvieron en San Carlos Sud. Entonces, lo que estamos también es generando un proceso de equidad territorial. Gracias por ver el video.